Música Estamos frente a frente a los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro Amor Tú entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Amor Tú entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti Corazón, si querés no puedes Corazón, por favor decilo Si al amor se le pasa el tiempo No quiero quedarme solo en el camino Y me aleje de ti Corazón, si te vas Enséñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eran ciegos mis pasos, solo hacían realidades sin deseos Sin pensar en mi suerte, ahora voy a levantarme de mi ruida Buscaré quien me quiera, porque soy un futuro para mí Porque te adoro ¡Amor! Voy a atacar las fuerzas de mi ser, para ver si te olvido y con dolor Aprendí de la vida que el amor no se debe lograr ¡Amor! Voy a atacar las fuerzas de mi ser, para ver si te olvido y con dolor ¡Aprendí de la vida que el amor no se debe lograr! Corazón, si quieres no puedes, corazón por favor te pido, que al amor te le vuelva el tiempo No quiero quedarme, solo en el camino, dime ya por qué me da miedo, que dejo ver a ver que quedo sin nido Ay corazón, si te va, enséñame cómo te olvido Ay corazón, si te va, enséñame cómo te olvido ¡Aprendí de la vida que el amor no se debe lograr! ¡Aprendí de la vida que el amor no se debe lograr! ¡Aprendí de la vida que el amor no se debe lograr! ¡Aprendí de la vida que el amor no se debe lograr! ¡Aprendí de la vida que el amor no se debe lograr! ¡Aprendí de la vida que el amor no se debe lograr! ¡Aprendí de la vida que el amor no se debe lograr! ¡Aprendí de la vida que el amor no se debe lograr! ¡Aprendí de la vida que el amor no se debe lograr! ¡Aprendí de la vida que el amor no se debe lograr!